Muy bien, ya nos hemos intentado un poquito, vamos a la parte final, vamos a estirar un poquito los músculos que hemos trabajado, empezamos con el miembro inferior. Cogemos los extremos de la toalla, si es muy larga, la cogemos un poquito más al medio o le damos un par de vueltitas ahí para cortarla, la dejo más cortita y lo que voy a hacer es llevar los brazos estirados arriba, ahí. Estoy haciendo fuerza, hacia afuera y a la vez voy a llevar los brazos hacia atrás, manteniendo la espalda recta. Cojo aire y al soltar echo hacia atrás los dos brazos. Mantenemos esta posición unos segundos y vamos a desplazarnos primero hacia un lado, un poquito, despacito, soltando el aire, cambiamos. Muy bien, seguimos haciendo fuerza hacia los lados y nos llevamos hacia adelante, las palmas de las manos las tengo mirando al frente, ¿vale? Mirando al frente, ahí, los dedos, a ver si los veis, ahí, hacia arriba. Ya la inversa, voy a llevar los dedos hacia abajo, ahí, palmas de las manos hacia adelante, dedos hacia abajo, mantengo. Muy bien, suficiente, nos vamos a sentar, pasamos la toalla alrededor de uno de los pies, ahí, y vamos a tirar con los extremos, manteniendo la pierna totalmente estirada, tiramos hacia atrás, ahí. Bien, usamos el peso de nuestro cuerpo para tirar y ayudarnos a estirar toda la parte posterior de la pierna. Mantenemos el estiramiento, nos acostamos y levantamos la pierna. Totalmente estirada, lo más estirada posible, inspiramos, soltamos, y mientras soltamos, subimos un poquito más. Mantengo. Perfecto, cambio. Alrededor de la planta del pie, tiramos hacia atrás. La punta del pie hacia atrás, la pierna estirada, cargamos el peso. Manteniendo el estiramiento, nos tumbamos y subimos. Cojo aire. Al soltarlo, subo más. Cojo aire. Al soltarlo, subo más. Aguantamos. Relajamos. Y repetimos ahora con las dos piernas a la vez. Paso la toalla. Tiro por debajo de las puntas de los pies, ¿vale? Por debajo de los pies, de los dedos de los pies, no en los talones, de la mitad hacia arriba. Tiro hacia atrás. Mantengo las piernas estiradas. Dejo que relaje la espalda también ahí. Acordamos hacia afuera. Tiro. Venga, manteniendo las piernas estiradas, vámonos arriba. Ahí. Aguantamos. Soltamos el aire, subimos un poquito más. Nos quedamos ahí arriba. Arriba. Y relajamos. Muy bien, pues hasta aquí la clase de hoy, ¿vale? En la siguiente clase usaremos el mismo material y volveremos a usar las botellas de agua a modo de pesas para el trabajo de fuerza. ¿De acuerdo? O sea, que tenéis lo preparado. Y nada, espero que os haya gustado. Nos vemos en la próxima. Aprovechar para dar el paseo, si no habéis dado, complementamos este trabajo que hemos hecho en casa. ¿Vale? Que tengáis buen día. Nos vemos en la próxima clase. Chao. 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 Gracias por ver el video.